¿Vigo, Sistilena? ¿Vigo, Sistilena? ¡Sócrón! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Sócrón, Sistilena! ¡Bravo! ¿Vigo, Sistilena? ¡Bravo! ¿Vigo, Sistilena? ¡Sócrón! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Zeig mal deine Dracula-Zähne! ¡Komm! ¡Zeig mal deine Dracula-Zähne! ¡Zeig mal deine Zähnchen! ¡Aaaaaa! ¡Dracula-Zähnchen! ¡Sócrón! ¡Nina! ¡Zeig mal deine Zähnchen! ¡Ok! ¡Dannid! ¡Sag tschüss! ¡Tschüss! 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 ¡Sag tschüss! 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 Gracias.